Si bien ha habido un importante incremento al salario mínimo que beneficia a la clase trabajadora, esta mejora en las percepciones de las familias le ha costado primordialmente a las empresas que todavía no ven los beneficios, sobre todo si hablamos de productividad y tampoco ha detenido la informalidad que prevalece en el mercado laboral. En los últimos cinco años el salario mínimo tuvo un incremento que favorece a la clase trabajadora y que ha sido absorbido por las empresas a las que no les ha generado beneficios. Estamos haciendo reformas que benefician a los trabajadores que estamos totalmente de acuerdo, pero también está apretando económicamente de una manera preocupante a los empleadores. Esto obviamente ha beneficiado mucho a la clase trabajadora, pero efectivamente ha representado mayores costos para las empresas y las que más se han afectado, porque además esto ha sido un poco en consenso con los empresarios, pues son las pequeñas, las micros, las pequeñas y las medianas empresas. Estaba apenas empezando el taller y no tenía prestaciones, eso también era algo muy importante para mí, especialmente el seguro. Especialistas consideran que el aumento progresivo del salario mínimo, si bien ha mejorado las condiciones de ingreso de las familias, no se ha traducido aún en un incremento en la productividad de las empresas y por el contrario amenaza con engrosar aún más las filas de la informalidad. A marzo de 2024 el Inegi reportó que México tiene una población económicamente activa de 60.7 millones de personas, de las cuales 27.9% se encuentran trabajando en el sector informal, sin prestaciones, sin un salario mínimo y sin seguridad social. En la formalidad es donde se pagan horas extras, en la formalidad es donde se paga el PTU, en la formalidad es donde se afillan a los trabajadores al seguro social, en la informalidad no se pagan ni horas extras, no se pagan ni vacaciones, no se pagan ni pensiones, no se paga PTU y no hay temas ahí de subcontratación. Hay una informalidad que a veces roza la ilegalidad. Otra consecuencia es que el aumento salarial tampoco se ve reflejado en un incremento en la productividad propia de las empresas. Para las empresas sí ha significado obviamente un costo mayor, pero ahí creo que la alternativa tendría que ser tanto desde el punto de vista empresarial como de los trabajadores de, para mantener esta dinámica de incremento salarial, es aumentar la productividad. Una encuesta levantada por la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex, refiere que la principal dificultad que enfrentan las empresas en materia laboral es la de cubrir sus vacantes. Negociar salarios y la escasez del personal calificado ocupan el segundo y tercer lugar de los problemas que identifican las empresas para poder cubrir esas plazas disponibles. Meganoticias, Andrés Solís. Precisamente otro aspecto que afecta al desarrollo de las empresas es la alta rotación de puestos, personas que duran poco en un empleo, además de que hay empresas que afirman que no encuentran los perfiles ideales para sus puestos de trabajo, pero tampoco impulsan programas de capacitación porque siguen teniendo miedo a la fuga de talentos. Es como que ya me había aburrido un poco como toda la parte de Godín, ¿no? Como que yo no disfruté como mi juventud, como debió haber sido, entonces como que si me dije voy a darme una oportunidad de disfrutar un poco más. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan cuatro de cada cinco empleos en México, sin embargo, la rotación de personal y la ausencia de capacitación son condiciones imperantes en este sector de la planta productiva nacional. En su boletín de movilidad social en el mercado de trabajo, el Centro de Estudios Espinosa-Iglesias dice que en las MIPIME, dos de cada tres personas cambian de empleo con mayor frecuencia contra dos de cada cinco de quienes trabajan en grandes corporativos. ¿Quiénes tienen realmente el problema? Las micro y pequeñas empresas donde, sobre todo empresas que estén dedicadas más a servicios, donde la atención personal sea importante y donde ahí sí hay una absorción importante, hay un impacto importante en los costos. Otro aspecto que afecta al mercado laboral y en consecuencia la productividad de las empresas es la falta de capacitación. Tiene que haber un gran programa donde haya incentivos para las MIPIMES, donde haya programas de capacitación que genere el gobierno federal y los gobiernos estatales para darle la vuelta al círculo vicioso y que se convierta en un círculo virtuoso y con esto poder atacar el tema de la informalidad. Esta falta de capacitación impacta en la cantidad de personal calificado o especializado en ciertos sectores de la actividad económica, lo que amenaza el futuro en el corto plazo. Creo que es un problema de cantidad. O sea, no tenemos todavía los cuadros suficientemente calificados en la cantidad necesaria para esto y creo que el NIR Shoring que se ha mencionado tanto como el nuevo Cantarell de México, creo que corre el riesgo de convertirnos en un país maquilador ahora de productos de alta tecnología. Igual veo tutoriales o cositas así en YouTube, en TikTok, que últimamente se ha vuelto como que de las redes sociales que te brindan como que mayor aprendizaje últimamente. Entonces, aprendes bastantes cosas que quizá durante toda la universidad o toda una carrera, pues no aprendes. Mega Noticias, Andrés Solís. Y el sector que más se siente desamparado en el mercado laboral es el de los jóvenes. No les gustan los salarios, no les gustan los horarios y no creen encontrar el puesto que buscan. En México, a tres de cada cuatro jóvenes les preocupa su futuro laboral, pues no cree que hay suficientes opciones de empleo y menos que puedan obtener un salario suficiente para cubrir sus necesidades. De acuerdo con el estudio La Voz de los Jóvenes en el Contexto Electoral, presentado por el Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, en mayo de 2024, empleo y salario son las mayores preocupaciones de la juventud por encima de la inseguridad y las adicciones. Gonzalo tiene 24 años, es ingeniero mecánico. Sí ha trabajado en su área, en su natal Estado de México, pero ahora prefiere trabajar como animador en una cadena hotelera en Cancún, Quintana Roo. También los salarios, obviamente no puedes ganar lo mismo de animador que siendo ingeniero. Obviamente también es un mundo amplio en cuanto a dinero, pero la ventaja, como te digo, es que aquí prácticamente no pagamos por nada, ni por luz, agua, renta, comida, entonces todo es libre. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el país 60.5 millones de personas tienen un empleo, 12.8 millones tienen de 20 a 29 años de edad. Y es que la juventud es el sector que mayor movilidad laboral enfrenta, de acuerdo con el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. La alta rotación, aquí la cuestión entre el avance de la tecnología para realizar tu trabajo, el enfoque de vida que tienen los jóvenes menores de 30 años, se está dando un fenómeno de rotación que no había hace 5 o 10 años en el país. Tenemos sectores muy modernos que van avanzando a un paso muy veloz, que tienen que ver con la incorporación de esas nuevas tecnologías, de conocimientos más especializados, etcétera, y un sector todavía tradicional y que es mayor en los países en desarrollo como México. Entonces una parte de esta población joven se va a incorporar a estos sectores tradicionales de baja productividad, de salarios bajos, de alta precariedad laboral. Y la juventud no ve opciones. Es más difícil entrar a una agencia que a un taller mecánico cualquiera, y esa es la gran diferencia entre un tallercito y ya una empresa a nivel global, que es lo que la mayoría de nosotros que estudia esa carrera es lo que busca, o directamente entrar a una armadora, es donde sí te dan esas prestaciones. Meganoticias, Andrés Solís. Para mayor información visítenos en meganoticias.mx y síganos en nuestras redes sociodigitales.